Mi hermano solía jugar mucho tiempo a Minecraft en este servidor. Se lo tomaba muy en serio. Se pasaba días y días en el Minecraft, en su parcela, sobre todo en su casa. Se llevaba muy bien con los administradores, se hacían bromas entre ellos. Hasta que un día un admin le puso un creeper detrás y al explotar le dio un infarto. ¡Oh, qué miedo! ¡Ey! ¿Qué pasa, locapsos de la cabeza? ¿Cómo estamos, chicos? Bueno, yo parezco un poquito retrasado con este pelo que tengo, ¿no? Pero bueno, me lo tengo que cortar. Fuera parte de eso, chicos, vuelvo con los troleos, ¿vale? En este caso, no sé si os acordaréis que hace un tiempo subí un vídeo que se llamaba Troleo del Charlie Charlie Challenge, aquello que tanto estuvo de moda en su momento. Pues hoy, chicos, os traigo una versión, digamos, la segunda versión, ¿no? En la cual, pues, cogimos a un chaval un poquito más mayor, no tan niño rata, y no sabíamos lo que iba a pasar. Pero es que este chico, chavales, cree en los espíritus y no solo eso, sino que cree que en Minecraft puede haber espíritus. O sea, muy, muy locapso debe estar. Entonces, nada, chicos, le hicimos creer esto, que el hermano de Yerby, pues, murió y le dio un infarto, y su espíritu vaga por el servidor. Cosa que es mentira, vamos, no se la cree. Yo creo que no te la has creído ni tú que me estás viendo. Así que si no te la has creído, te arrepiento. Un besito y disfrutar del troleo terrorífico. Eso no se ha que ha venido. Tío, me da un poco de mal rollo que muriera aquí jugando a Minecraft, ¿no? Y yo pienso que está todavía dentro del juego como Herobrine, ¿sabéis quién es, no? Sí. Uy, por eso, íbamos a hacer lo del Charly, 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 que eso funciona. Y ahora vamos a intentar hacerlo, pero en Minecraft, ya que murió aquí dentro. Así que ven, nos vamos para la casa, a venir. Chicos, chicos, tened cuidado, ¿eh? ¿Cierro la puerta? Sí, sí, cérrala. Amor, de la que hay que tener respeto. Entrar aquí, entrar aquí, venís corriendo, venís aquí. Mira, amor, de esto es lo del Charly, Charly. Espera, vamos un momento al cementerio, chicos. ¡Eh! ¿Qué onda comienza la casa? Las puertas. ¿Y las puertas? ¡Eh, eh, eh! ¿Y el horno? ¿Qué pasa, tío? Hostia. ¿Qué está pasando? Amor, de la ciudad. ¿Has sido tú el de la puerta? ¿Yo qué? No tengo el permiso de poner nada. ¿Ha sido tú, amor del... No, no, tío. No, no, tampoco tenemos. Porque no es nada, tío. A ver, a ver, a ver, esperamos. Pero yo... Estamos aquí todos dentro. Estamos aquí dentro, estamos aquí dentro. ¿Quién ha sido, joder? Esta es la casa que construye tu hermano. Mira, amor del... Ven, ven, amor del... Eso luego entramos ahí dentro, ¿vale? Ven, amor del... Tú como eres... ¡Eh, la luz, la luz! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué mierda pasa? Amor del... Amor del para, tío. Joder, 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 joder. Amor del, tío. ¿Tú que eres administrador de ese... ¿Qué es eso, tío? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Tenéis el sonido activado, activad el sonido. Por favor, rápido, rápido. Mira lo que... Yo lo tengo activado. Yo lo tengo activado. Sí, se escucha. Se escucha la música, ¿verdad? Entonces, amor del... Tienes que decir... ¡Los mordel! ¿Pero qué es este? ¡Eh! ¿Qué pasa con el cojete, tío? ¿En serio? ¿Qué mierda está pasando, tío? Mordel. Esperen. Amor del... A ver, amor, que tú, tío. Amor del, tú estás atrayendo, estás atrayendo a Álvaro, ¿vale? Estás atrayendo a Álvaro. Lo que tienes que hacer, ¿vale? Es decir todo lo que te digamos porque está ahora mismo, estamos contactando con él, ¿vale? ¡Eh! ¿Habéis visto el horno? Escucha, tío. Creo que se escucha, tío. Amor del, tío. Ven, tienes que decir aquí. En lo de Charlie Challenge, tienes que decir. Álvaro, Álvaro. ¿Estás aquí? Amor del, amor del... Amor del... Amor del... Necesito que abran una ventana hacia el... Amor del... ¿Para qué? Si tú eres... Antes de... Antes de seguir... Para que no nos engañes, tú tú eres... ¿Qué? Tú estás haciendo estas cosas porque... Nosotros hemos entrado antes y no pasaba nada de esto. O no, en serio, nosotros no tenemos ni permiso, tío. Amor del... No, no, no. No hagas nada, tío. Es muy serio. No, no, no. Necesito que abran esto. Amor del, jura que no eres tú. ¿Abro? Tú abre. Así, con eso tendremos. Vale. Amor del, tienes que decir... Álvaro, Álvaro, ¿estás aquí? Álvaro, Álvaro, ¿estás aquí? No creo que se mueva, tío. Pero a ver qué pasa. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso, tío? Amor del, eres tú, ¿no? El que está moviendo la flecha, ¿no? ¿Eh? No, no, no. No he roto el de este cristal. Pero, a ver, Amor del, que nosotros no tenemos ni permiso ni nada. Eres tú, ¿tienes permiso? Lee, Lee, tienes que decir ahora, pregúntale cosas, tío. Pregúntale cosas, por favor, a ver qué hay que pasar, tío. Pregúntale cosas, ¿tú qué entiendes de los fantasmas, tío? ¿Tú te ha causado una venganza? Que tío, es Minecraft, tío, o sea... ¿Qué mierda es esto, tío? A ver qué hay que decir. Siguiente pregunta. ¿Tú muertes te ha causado una venganza? ¡Eh! ¡Eh! ¡Se mueve, se mueve! Hostia, tío, sí fue. Pregúntale más cosas, pregúntale más cosas. No jodas, tío, ¿qué mal rollo? ¿No te da mal rollo a morder, tío? Ya estoy acostumbrado. Una pregunta de su hermano, para él. ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué pasa con el cobrido? Este hombre tío. Pregúntale que por qué murió. Dirle que si murió con el Minecraft abierto que se manifieste. Hostia, murió con el Minecraft abierto. ¿Qué? ¿Ha sentido eso? ¿Qué pasa, qué pasa? Preguntale cosas A ver, otra pregunta ¿Sabes? Si la causa de tu muerte es por un amigo ¿Por un enemigo? Eh, se mueve, se mueve Por un amigo Ah Él sabe lo que le pregunté Él lo sabe, ¿verdad? No No fue por un amigo, entonces fue por un enemigo Amor, ¿fuiste tú el que mataste a mi hermano? ¿Qué te voy a matar? ¿Fuiste tú, Amor? Yo no fui ¿Fue Amor el que mató a mi hermano? He hecho de no, he hecho de no Bueno, entonces, el que te mató está dentro de esta sala Como ya ha sido, como ya ha sido tú Ha sido tú, Amor, ¿fue Amor el que te mató? ¿Qué? Ha desaparecido, tío Ostia, tío, tío La has cabreado, amor, la has cabreado Amor, amor, el ha expirado, la flecha Dí, tienes que decir ahora Álvaro, manifiéstate ah pero para que se manifieste necesito que quiten estos cuatro si para que haga cosa y que sepamos que está todavía con nosotros y no se ha ido ¿cuál quito más? esos dos pero es que tiene Álvaro manifiestas de a ver haz tu ritual amor haz tu ritual personal para que se manifiestas por favor que no hay que ser de la plata no pero pásasela dejo una puerta en el suelo a ver espérate a morder voy a abrir este cofre y mira te voy a dar la armadura antigua de mi hermano ¿vale? no lo puedo te voy a exponerte la tío que está encantada a ver haz el ritual que tienes que hacer de la morder para que realmente se aparezca hey 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 a morder te están cayendo rayos tío si ya sé que me están cayendo rayos bueno cada uno en la esquina vale el barrotonesa falta una esquina ahí está y se ha cerrado esto tío se ha cerrado se ha cerrado no agarra nada ¿alguien tiene una caña de pescar? si ¿la morderá tu ritual? dice tú que tienes que decir diga lo que tienes que hacer alba no se por que estas en este mundo no se que necesitas tienes estas cosas ¿te las pueden dar ellos? con mi ayuda y espero que esté bien espero que te liberes de tu pecado y la cabeza esa te ha pasado por el te estás poniendo duro estas cabezas ¿dónde sale el tío? necesitamos quitarle estas cabezas ¿Y por qué necesitas quedarlas? Las han gustado porque se han volado algo, a lo mejor no les gusta Está poniendo más, tío ¿Qué has hecho a morder? No, déjalo, déjalo ¿Eso qué significa morder? Tú que eres el experto y sabes de eso A morder, tío, a un ritual, tío, para que se vaya, tío, por favor Se ha abierto la puerta, se ha abierto la puerta Vamos a hablar otra vez con él, ¿ves? ¿Tienes miedo a morder? No Necesitamos que abres esta puerta ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Y salva! ¡As mataron! ¡Hey! ¿Pero qué pasa lo capso de la cabeza? Dale a like a este video si te ha gustado Y compártelo con tus amigos para más como este Chao, chao, amiguito ¡Ah! Que eres como Wills Rata y sin amigos Suscríbete a lo capso O serás troleado Entre o lenta si lo hago yo Disfruto haciendo esto Este tío no lo gano Él está en el primer puesto Juega sus troleos Que viene para reventar A cualquier niño o rata Que se vaya a encontrar La epicidad Corre por su sangre Es un peo de pero No hay nadie quien lo fuere Y si lo ves Corre por la calle Que llega el chumino Para trolearte